Ya desperté. Nosotros somos Saul Wallace y Victor Vidalgo y entonaremos un targar, ya se ha hecho. Bienvenidos a la gira interminable. Vamos a hacer el abono de un bar. ¡Gracias! Todo estoy mucho más. ¡Ella va a durar! Todo estoy mucho más. ¡Ella va a durar! ¡Ella va a durar! ¡Te puedo ser mamora! ¡No sólo por unas horas! ¡Se lo tocan a te apelar! ¡Dale al caminho a faltar! ¡Se ha hecho un amor de la cabra! ¡Todo estoy mucho más. ¡Ella va a durar! Todo estoy mucho más. ¡Ella va a durar! ¡Deuxar! ¡Ella va a durar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!